¡Eh! ¡Mayo mío! Ninguno de los dos se vuelve a enamorar Amor que pasa de largo, amor que se va Tú distraída, yo entretenido, ¡qué mal! Tú distraída, yo entretenido, ¡qué mal! Ninguno de los dos se volverá a encontrar Sobre dos tablas flotando en el mar Tú eres espuma, yo soy la bruma, ¡qué mal! Tú eres espuma, yo soy la bruma, ¡qué mal! Cuando en tus ojos podía ver mi lado Cuando mis labios llevaban sabor a tu piel Cuando tu espalda era huella de mi cama Era el amor que nos venía a ver Ninguno de los dos nos vamos a mirar Porque el amor ya no vuelve a pasar Tú no creías, yo no sabía qué mal Tú no creías, yo no sabía qué mal Cuando en tus manos leía mi futuro Cuando en tus manos leía mi futuro Cuando yo andaba en el mundo con tus pies Cuando tu vientre era el lecho de mi sueño El amor, era el amor que nos venía a ver El amor, te amo una vez El amor, llegó y se fue El amor, te amo otra vez El amor, el amor, llegó y se fue El amor, el amor, vino otra vez El amor, el amor, con tu querer El amor, el amor, el amor El amor, el amor, llamo otra vez El amor, el amor, llegó y se fue El amor, el amor, el amor, llamo otra vez El amor, el amor, él era el amor El amor, la la, la, la la El amor, el amor, era el amor El amor llegó y se fue El amor La, 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 la El amor El amor El amor